En las últimas horas, Cerro Matoso y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de URE, CNU, celebraron la entrega de 115 hectáreas de tierras colectivas para el Consejo, beneficiando a más de 200 familias y permitiendo el desarrollo de proyectos productivos para autoconsumo y comercialización. Esta entrega de tierras, enmarcada en los procesos de consulta previa y de inversión social entre Cerro Matoso y sus vecinos, ha permitido que la compañía superara las 1.100 hectáreas de tierra colectiva entregadas a comunidades vecinas en los últimos años. Este éxito ha consolidado a Cerro Matoso como líder del sector minero industrial en el diálogo permanente con las comunidades con el fin de contribuir al desarrollo social, económico y cultural. Los avances logrados este año en acceso a educación y tierras, proyectos productivos, fortalecimiento organizativo y cultural, así como la gestión ambiental participativa, son un ejemplo de esto.